Un saludo muy especial para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien en casa y cuidándose. Hoy tenemos a una estudiante deportista que se llama Verónica Aponte y es gimnasta. Escuchemos su historia. ¿Qué es lo que más me gusta de ese deporte es que si me esfuerzo mucho, siempre voy a poder lograr un buen nivel y llegar a los olímpicos. Mi última competencia fue un internacional virtual y me alegró muchísimo quedar en primer lugar en mi categoría. Bueno y hoy, como todas las semanas, desde el Learning Support Center, los consejos para continuar cuidándonos. Desde el Learning Support Center estamos desarrollando talleres en el aula para que nuestra comunidad Cambridge, niños y jóvenes conozcan los protocolos de bioseguridad. Recuerda, lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento social. Tú te cuidas, yo me cuido. La comunicación continuará siendo una de las competencias más importantes para el siglo XXI. Por eso, continuamos fortaleciendo nuestra alianza con Vanguardia Kids. El próximo 30 de septiembre inicia nuevamente el camino de formación para estos comunicadores del siglo XXI que necesitamos alrededor del mundo. No olviden unirse a nuestros festivales gastronómicos en casa desde nuestra planta de alimentos. Este sábado tenemos el Festival Oriental. Escuchemos a nuestro chef. Queremos invitar a toda nuestra comunidad Cambridge, estudiantes y padres de familia, para que se unan a nuestro Festival Oriental. En este festival tendremos como menú a Rostai, Rollitos Primavera y Wontons, para que puedan disfrutar de un momento en familia y compartir todos en su casa. Agradecemos a todas las familias que se han unido a este bake sale en línea, que han creído por parte de su talento emprendedor y creatividad, nuestros seniors 2021. Va a ser una experiencia maravillosa, tenemos resultados espectaculares y sabemos que vamos a ayudar como comunidad a que nuestros seniors logren sus metas. Escuchemos a Connie como los estamos apoyando desde nuestra planta de alimentos. El día de hoy quiero agradecer a toda la comunidad por apoyar a nuestro senior 2021 en su primer lanzamiento de bake sale virtual, el cual se llevará a cabo este miércoles 23 de septiembre. Todos los productos que van a disfrutar son elaborados por la planta de alimentos, cumpliendo una vez más con todos los protocolos de inocuidad y bioseguridad. Continuemos apoyando a nuestro senior en su gran aventura. Por cada compra que realicen de los productos Food Catering Cambridge podrán realizar este aporte. En el formulario de los pedidos pueden elegir el valor a aportar. Así que los invitamos a apoyarlos en su gran aventura 2021. Ya terminamos nuestra primera fase de cafés con las directoras de ciclo. Muchas gracias a todos los padres de familia que se unieron a esta gran iniciativa. Continuaremos cada 15 días encontrándonos con ustedes de manera voluntaria los que quieran participar. Nuevamente, gracias por ayudarnos. Gracias por todas sus sugerencias. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo por confiar sus hijos en nosotros. Recuerden, distanciamiento de 2 metros. Segundo, el tapabocas tapando la nariz. Tercero, lavemos las manos de manera frecuente. Yo me protejo, nos protegemos todos. Chao, chao.